La palabra del domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra De la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente Tengan ustedes buenos días, sabables oyentes Saludo especialmente a los que aquí en la ciudad de Medellín Escuchan la emisora, la voz de Jesucristo, 1530 AM Y los que por la red nos siguen desde otros lugares lejanos Aún fuera de nuestro país y fuera del continente americano Tengo pues el gusto de hacerles llegar este mensaje Todos los viernes a esta hora con la explicación de las lecturas del domingo Que sigue, estamos ya muy avanzados en el tiempo del adviento Corre la tercera semana del adviento Y este domingo ya es el cuarto, el último domingo del adviento Si ustedes en su parroquia tienen el símbolo de la corona del adviento Con los cuatro velones, ya este domingo encenderán el cuarto Que generalmente es de color azul Ya encendimos los dos primeros de color morado El tercero de color rosado Y ahora el azul que indica el cuarto domingo del adviento Como todos los domingos La iglesia nos presenta tres lecturas en la liturgia dominical La primera tomada del Antiguo Testamento La segunda de una carta apostólica Y la tercera en este año que estamos en el ciclo A Del Evangelio de San Mateo Preparémonos pues a escuchar las lecturas Y también la explicación de ellas El texto del profeta Isaías, queridos oyentes Que aparece en el capítulo séptimo del libro de Isaías Ha tenido una importancia trascendental en el cristianismo ¿Por qué? Porque en ese texto leído como profecía Como profecía Los primeros cristianos leyeron la historia misma De la concepción de Jesús Jesús nacido de la Virgen María Esa es la historia que leyeron Digamos, los cristianos En los comienzos de nuestra fe Tanto el evangelista Mateo Como el evangelista Lucas Se basan en una tradición Que desde tiempos pues inmemoriales Desde los comienzos de nuestra fe Como dije Interpretó el nacimiento de Jesús de la Virgen María A la luz de esta profecía bíblica De Isaías En el capítulo séptimo Versículos diez a catorce Voy a leer el texto Precisamente, amables oyentes Si ustedes siguen los programas que yo hago por esta emisora Habrán podido recordar Que en el programa Historia de la Biblia Que hacemos los días martes De once a doce del día Hace poco expliqué este texto Porque en la historia de la Biblia Llegamos a fines del siglo octavo antes de Cristo Donde hay que situar a Isaías Y entonces Hablé largamente De el texto de Isaías Que ahora vamos a escuchar En aquellos días Dijo el Señor a Cás Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo En lo alto del cielo Respondió a Cás No la pido No quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha, casa de David No os basta cansar a los hombres Sino que cansáis Incluso a Dios Pues el Señor por su cuenta Os dará una señal La Virgen Mirad La Virgen está encinta Y da a luz un hijo Y le pone por nombre Emmanuel Que significa Con nosotros Dios Los materiales más antiguos Coleccionados en el libro de Isaías Que es muy amplio 66 capítulos Remontan Digamos a la actuación histórica Del profeta Claro está Que con medios críticos Es sumamente difícil Por no decir casi imposible Precisar exactamente La envergadura De los elementos Que provienen de Isaías O que fueron coleccionados Por la escuela de Isaías Estando él todavía vivo O poco después de su muerte En todo caso El pedacito que escuchamos Pertenece a ese núcleo más antiguo Es decir Un núcleo Que hay que situar realmente En la historia Del mismo profeta Isaías Que vivió En la segunda mitad Del siglo VIII Y le tocó Una época sumamente Conflictiva y difícil En la gran potencia Mundial en ese momento En el antiguo cercano oriente Era Asiría Un gran imperio En el norte De la Mesopotamia Precisamente Queridos oyentes Donde hoy queda Irak Irak Lo que hoy es Irak Era el núcleo Del gran imperio De los Asirios La ciudad más importante Era Nínive Que quedaba Remontando el río Tigris Remontando el río Tigris Todavía Pueden verse Las ruinas De esa gran capital Que era Nínive El rey Asirio De la época Era Titlapileser III Un rey Digámoslo así Con grandes ejércitos Y gran poder De conquista Prácticamente Su conquista Abarcó toda Palestina Estaba en esas Pues el imperio Asirio Conquistando terrenos Conquistando tierras Cuando entonces Un rey de Israel El reino del norte Y un rey de Siria Que quedaba también Al norte de Judá Al norte de Jerusalén Le propusieron Al rey Acas Que era el rey judío El rey de Jerusalén Le propusieron Formar una coalición Para enfrentar Al coloso Del norte Al coloso del norte Que era Titlapileser El rey de Asirio Pero Acas Pienso yo Con sentido común Y también alentado Por Isaías No aceptó Esa coalición Entonces Esos dos pequeños reyes Isaías Lo llama En un texto Un poco anterior Al que leímos ahora Lo llama Cabos de mechones Humeantes Es decir Mechones que están A punto de apagarse Y que serán apagados Para siempre Así lo llama Isaías En el capítulo séptimo Pues bien Estos dos reyes Pecaj Rey de Israel Y Rasín Rey de Siria En Damasco Atacaron Atacaron O quisieron atacar A Jerusalén Cuando Cuando El rey Acas Se da cuenta De que lo atacan Teme mucho Teme mucho Dice Isaías Hermosamente Que se estremeció Se conmovió El corazón Del rey Como los árboles Cuando los mece El viento Es una figura Poética Muy hermosa Entonces Isaías Le sale Encuentro a Acas En un punto Determinado Y le hace pues Un anuncio De que Finalmente Tanto Israel Como Siria Esos dos reinos Que ahora Lo están atacando Van a desaparecer Del mapa La furia La potencia De los asirios Los borrará Y luego Como para Para Diría yo Para animar Más al rey Acas Isaías Le ofrece Pídele al Señor La palabra Que se usa acá Es el Señor En el texto bíblico Está el nombre divino Jehová Como leen Generalmente Los evangélicos O Yahvé Como nos atrevemos A pronunciar Los otros Los católicos En todo caso Le dice Pídele al Señor Un signo De que esto Va a ser así Dios te lo dará Dios te mostrará Que su voluntad Es proteger a Jerusalén Proteger Proteger Tu reino No dejará Que esos Pedazos De mechones Humeantes Te hagan daño Pero acá se niega Dice No quiero tentar al Señor No voy a pedir Ningún signo Entonces Isaías Le dice Pues si tú no lo pides Si tú no lo pides Dios mismo Por su cuenta Te lo va a dar Y el signo Que le anuncia Es este Usted debe escuchar Escucha Casa de David No os basta Cansar a los hombres Sino que cansáis Incluso a Dios Pues el Señor Por su cuenta Os dará una señal Mirad La Virgen Está encinta Y da a luz Un hijo Y le pone por nombre Con nosotros Dios Es decir Emmanuel Y Manuel Se dice en hebreo Fíjense Ese es el signo El signo es el embarazo Y el parto De la doncella Yo leí acá En el texto litúrgico Que nos presenta La iglesia Para este domingo La palabra Castellana Virgen En el texto hebreo De la Biblia Dice Alma Que significa Muchacha joven Una niña Digamos de 13 14 años En esa edad Eran entregadas Como esposas Las muchachas De Israel Pero el texto griego La traducción Del hebreo Al griego Utiliza En ese punto De Isaías La palabra griega Partenos Que en latín Se dice Virgo Virgo Es decir Virgen Y por eso Fíjense Por esta traducción Griega Los cristianos De habla griega Encontraron La manera De referir El texto De Isaías A la concepción Virginal De María María también Concibió Siendo virgen Lo que Isaías Pues en su momento Le quiere decir Al rey Acás Es que él tiene Una esposa Muy joven Y que esa esposa Está encinta Jara Se dice en hebreo Y va a luz Va a parir A dar a luz Un hijo Y que el nombre De ese hijo Será Immanuel Im Con Anu Nosotros El Dios Immanuel Con nosotros Dios Es decir En ese hijo De la doncella O como Tradujeron Los 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 mismos Judíos al griego En ese hijo De la virgen De la virgen Que es pues Un hijo de Acás Un hijo del rey Dios va a acreditar El señor va a acreditar Su presencia A favor de su pueblo Dios estará Con ese rey Y por tanto Ese rey Traerá Salvación Para todo el rey Precisamente Ese rey Es probablemente Ezequías Hijo de Acás Durante el reinado De Ezequías Los asirios Finalmente No pudieron Tomarse a Jerusalén El rey asirio Senaquerib Tuvo que regresar Estaba sitiando A Jerusalén Y lo atacó Una plaga tremenda Y tuvo que regresar A Siria Para los judíos De la época Empezando por Isaías Esa fue una Demostración Maravillosa Del favor De Dios El rey Por tanto Va a ser Immanuel Con nosotros Dios En ese rey Dios acreditará Su presencia A favor de su pueblo La segunda lectura Queridos oyentes En este domingo Está tomada La carta Del apóstol San Pablo A los romanos Es Queridos oyentes El Prescripto Como se suele llamar De la carta A los romanos Es decir El primer párrafo Que escribe El apóstol Era la La forma Ordinaria De escribir cartas En esa época Empezaban con Un prescriptum Así se dice En latín Un Un escrito Un prólogo Una especie De proemio Lo que se dice Al comienzo Lo que se escribe Al comienzo Y comprendía El nombre Del remitente En este caso Pablo Con sus títulos Y luego El nombre Del destinatario Con un saludo Pues bien En el prescripto De la carta A los romanos Esa fórmula Digámoslo así Aparece ampliada Pablo Con mucha frecuencia La amplía Pero prácticamente Se ciñe A esos tres Elementos Básicos Que son El nombre Del remitente Pablo El nombre De los destinatarios En este caso Los cristianos De Roma Y finalmente El saludo Escuchemos entonces El texto Pablo Por su resurrección Por su resurrección De la muerte Cristo Jesucristo Nuestro Señor Por él Hemos recibido Este don Y esta misión Hacer que todos Los gentiles Respondan a la fe Para gloria De su nombre Entre ellos Estáis también Vosotros Llamados Por Cristo Jesús A todos A todos los de Roma A quienes Dios Ama Y ha llamado Formar parte De su pueblo Santo Os deseo La gracia Y la paz De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Fíjense pues En esta Digamos En esta ampliación Del prescripto Aparecen los elementos Básicos Como les dije El nombre Del remitente Pablo El nombre De los destinatarios A todos Los que A todos Los de Roma Y luego El saludo Os deseo La gracia Y la paz De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Ahí están Los elementos Básicos De todos Los prescriptos De las cartas Del Nuevo Testamento Prácticamente En las paulinas Nunca faltan Ninguno Nunca falta Ninguno De esos elementos Pues bien Pablo Añade A su nombre Como remitente Pablo Añade títulos Por ejemplo Dulos Cristo y su Siervo o esclavo De Cristo Jesús Y luego Clitos apóstolos Llamado a ser apóstol Apóstol Clitos Clitos es el verbo Kalin en griego Que significa Llamar Llamar Y ahí viene Tukol en inglés Los que saben inglés Inmediatamente Captan la relación De las raíces Kalin en griego Tukol en inglés Llamar Llamado a ser apóstol Y El apóstol Consiste en predicar El evangelio Y entonces En este punto Queridos oyentes Pablo hace Una preciosa Síntesis Del evangelio Yo pienso que Fue por eso Por lo que Los que Designaron O los que Indicaron Cuáles eran Las lecturas De este domingo Escogieron este texto Porque aquí Pablo Digámoslo así Presenta una síntesis Del evangelio Él dice Escogido para anunciar El evangelio De Dios To evangelion Dice Pablo En su idioma O escribe Pablo En su idioma Y oigan pues En qué consiste El evangelio Primero dice Que fue Anunciado O prometido Por los profetas En las escrituras Es decir El evangelio cristiano La predicación Del evangelio Para la cual Pablo fue llamado Ya consta Como profecía En las escrituras Y después de eso Apeñado de Pablo Y se refiere A su hijo Oigan pues Al hijo de Dios Al hijo de Dios Y fíjense lo que dice Aquí Pablo Del hijo de Dios Nacido Según lo humano De la estirpe De David Tuguenomenu Expermatos David Catasarca Esa es la expresión Griega que usa Pablo Tuguenomenu El hijo de Dios Nacido Catasarca Según la carne Aquí dice La traducción Dice Según lo humano Expermatos David Del linaje De David De la familia De David En eso Los evangelios Confirman La La expresión De Pablo Tanto Mateo Ahora lo vamos a leer Como Lucas Dicen que María La madre de Jesús Estaba casada Con un hombre Llamado José De la casa De David Por tanto Jesús Según lo humano Catasarca Según la carne Nació De la estirpe De David Este es como Esta es la dimensión Diría yo Terrena Llamémosla así Histórica De la realidad De Jesús Pero añade Pablo Y aquí viene Diría yo El punto más Trascendental A donde Pablo Digamos Conduce el evangelio Constituido Según el Espíritu Santo Hijo de Dios Con poder A partir De la resurrección De entre los muertos Jesucristo Nuestro Señor De modo que El nacido De la estirpe de David Según la carne Ha sido constituido Tu horizontos Yutu Indinami Fue constituido Por Dios Como Hijo suyo Indinami Con poder Es decir Pablo lo explica En varias de sus cartas Con poder Es el poderoso Hijo de Dios Que da Y está constituido Digámoslo así Cata Prefma Akiosinis Según el Espíritu Santo El Espíritu de Santidad Dice Pablo Por tanto Jesucristo Por la resurrección De los muertos Digámoslo así Pasó De la condición Carnal Catasarca A la condición espiritual Catapnefma Y se convirtió En espíritu Que da a la vida En el inicio De la nueva creación En el principio De transformación De nuestra realidad Es lo que dice Pablo Aquí está pues La fe cristiana Resumida Amables oyentes En este En esta En esta Frasecita Con que Pablo Presenta A los fieles De Roma A los cuales Se está Escribiéndoles Les presenta Su propia fe Autores Actuales Pienso yo Con toda razón Dicen que Este texto Es prepaulino Es decir Pablo Aquí Escribe Escribe Una Profesión De fe Cristiana Que se usaba No solamente Digamos O la usaba No solamente Pablo Sino también En otros En otras latitudes De la iglesia Probablemente ya En la iglesia De Roma Los cristianos De Roma Conocían Esta formulación El hijo de David Jesucristo Jesús Hijo de Dios Como hijo de David Según la carne Y como hijo de Dios En poder Según el espíritu Por la resurrección Dentro de los muertos Esa era una convicción General De los cristianos De esa época Por tanto Pablo Al citar Como Fe propia Una formulación Que también expresa La fe de ellos Estaba captándose La benevolencia De los romanos Él quería ir a Roma Él les anuncia Que piensa ir allá Para que los romanos Le ayuden A emprender Un viaje Todavía más A su occidente Hasta llegar a España Pues bien Fíjense El hijo de Dios Es el tema Del evangelio La predicación Del evangelio Consiste En Proclamar Que Jesús Es el hijo de Dios Pero en el texto Paulino Que escuchamos Jesús es el hijo de Dios Diría yo Como en un doble nivel En cuanto Que nació De la estirpe De David Según la carne El hijo de Dios Por tanto Nació De la estirpe De David Según la carne Y paradójicamente El nacido De la estirpe De David Según la carne Fue constituido Hijo de Dios En poder Pablo Pienso yo De cuenta propia Añade Esa precisión En dinami Para mostrar Pues La nueva condición Del nacido De la estirpe De David Según la carne A partir De la resurrección De los muertos Tiene por tanto Una condición espiritual Hay por tanto Como una Una doble dimensión En la filiación En la filiación En la filiación divina De Jesús Jesús El hombre De Nazaret Jesús El hijo De María Es Hijo de Dios Nacido De la estirpe De David Y Jesús El resucitado El resucitado Ha sido Constituido Por Dios Hijo de Dios Suyo En poder Precisamente Porque Dios Lo ha pasado Lo ha trasladado Lo ha hecho pasar Digamos En esa forma De la condición Catasarca Según la carne A la condición Catapnefa Ahí tienen ustedes Un resumen De la cristología De fondo De este texto Es probable Que para muchos De ustedes Resulte un poco Difícil Seguir Digamos La argumentación Lo que yo les digo Acá Es lo que Digamos La teología O la exégesis Crítica Encuentra En estos textos Y como en general Pues La formación Que nosotros Damos A nuestros cristianos No alcanza A ser tan Destallada Y tan Minuciosa Como la que A veces Trato de dar Yo En estas Explicaciones Algunos de ustedes Les puede resultar Un poco difícil Sin embargo Reconocan en esto Su propia fe Jesús es el Hijo de Dios Tanto Durante su vida terrena Como también Después de su resurrección Antes de su vida terrena Vive una existencia Carnal Es decir Tiene una condición humana Como la nuestra Pero después De su resurrección Tiene Jesús Una condición Distinta a la nuestra Una condición Espiritual Así lo podría Resumir yo Pues bien El texto Evangélico de San Mateo Que vamos a escuchar Enseguida Nos ayuda A tener Un poco De mayor claridad Escuchemos el texto De Mateo Capítulo primero Versículo 18 A 24 Antes de leerlo Tengan en cuenta Lo siguiente Mateo Comienza Su evangelio Con una genealogía De Jesús Biblos Queneseos Yisucristú Dice el evangelista El libro Del origen De Jesucristo Hijo De David Hijo De Abraham Así empieza Y luego pues En un texto muy largo Lleno de nombres Con tres grupos De De a catorce Generaciones Cada uno El evangelista Llega A decirnos Al final Que El final De la lista Está José Esposo de María De la cual Nació Jesús Llamado El Mesías El Cristo Pero fíjense Siempre En los elementos Anteriores Mateo escribe Y fulano Engendró a fulano Y fulano Engendró a fulano Y fulano Engendró a fulano Por ejemplo El comienzo Abraham Engendró a Isaac Isaac Engendró a Isaac Engendró A Jacob Y así Cuando llega José Ya no dice Y José Engendró a Jesús Ese sería Lo normal Si la lista Sigue En el mismo estilo Pero no Cuando llega José Mateo escribe Y José Y José Esposo de María De la cual Nació Jesús Llamado El Cristo El Mesías Por tanto No fue José El que Engendró a Jesús Sin embargo José Es el padre De Jesús Pero no fue Él El que lo Engendró Uno Humanamente Nosotros los cristianos No nos aterramos Ante esto ¿Por qué? Porque ya conocemos Nuestra fe Ya en esto Hemos sido iniciados Pero cuando una persona Digamos que no sea cristiana Que no haya oído jamás Cosas de nuestra fe Llega a leer esto Se rasca la cabeza Y dice ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? De modo que es el papá Y no es el papá Pues sí Es lo que dice el evangelio San José Es el padre Y no es el padre Porque no se dice Que José Haya engendrado a Jesús Sino que José Era el esposo de María De la cual Nació Jesús De la cual Nació Jesús Precisamente En ese punto Fíjense Mateo añade Este otro pedacito Que vamos a leer Para explicar entonces ¿Qué es eso? De que José Al mismo tiempo Es el padre Y no es el padre Escuchemos el texto El nacimiento de Jesucristo Fue de esta manera Acuérdense que La lista La genealogía Termina así De la cual María Esposo de María De la cual Nació Jesús Llamado El Cristo El Mesías Entonces Se empieza a explicar Cómo nació Jesús De María El nacimiento De Jesucristo Fue de esta manera La madre de Jesús Estaba desposada Con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba Un hijo Por obra del Espíritu Santo José Su esposo Que era bueno Y no quería denunciarla Decidió repudiarla En secreto Pero apenas había tomado Esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel Del Señor Que le dijo José Hijo de David No tengas reparo En llevarte A María Tu mujer Porque la criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dar a luz un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De los pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliese Lo que había dicho El Señor Por el profeta Mirad La Virgen Está encinta Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre En Manuel Que significa Con nosotros Dios Cuando José Se despertó Hizo lo que le había Mandado el ángel Del Señor Y se llevó a casa A su mujer Ustedes escucharon ahora Que José Es el padre Y no es el padre Pero José Es el esposo de María Estaba desposado Con ella Las condiciones Digamos Ordinarias De los matrimonios judíos Son Digamos Están en el fondo De esta narración Los novios Se conocían Habían tenido Pues sus miraditas Y sus cositas Por allí Es natural Eso Ustedes saben Que es nuestra condición humana Y eso que pasa ahora Ha pasado siempre El muchacho Mira a la muchacha Y la muchacha Responde a la mirada Y poco a poco Se van conectando Y hasta conversan Probablemente Ya José Le había hablado A María De que tenía ganas De casarse con ella Pero eso no era Lo fundamental Lo fundamental Era que Los padres de ella Se la dieran Como esposa Ella era una niña menor Generalmente Las muchachas judías Se casaban Después de la primera Menstruación En edad En edad Como se suele decir En nuestro idioma Núbil Que podían En latín Núberes Significa casarse Contraer matrimonio En edad Núbil Eran entregadas Las muchachas A los varones Como esposas Entonces seguramente Y él seguramente Entretanto Debía conseguir Las cosas Que necesitaban Para la convivencia La casa En fin O como se dice ahora El aguar El aguar Pues bien En esas debía estar José Cuando ocurre Lo que aquí cuenta Mateo Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba Un hijo Por obra del Espíritu Santo Mateo anticipa el dato Ya por tanto Por tanto Fíjense Ya los lectores cristianos De este texto de Mateo Saben Que el hijo que esperaba María Tenía un origen Digamos Cuya raíz Un origen en Dios mismo Del Espíritu Santo Del poder de Dios Tanto Mateo en este texto Como Lucas En el suyo correspondiente En Lucas 1 26 y siguientes La anunciación a María Vinculan El embarazo de María La concepción de María Con el Espíritu de Dios Con el poder divino Resultó pues Que ella esperaba un hijo Por obra del Espíritu Santo Y José entonces Fíjense El marido Notó Que la cosa estaba En ese punto Imagínense ustedes Lo que le pasa A un varón Cuando se da cuenta De que su novia Está embarazada Y que no es de él La criatura Que ella espera Es evidente Que llega Una inmensa desazón Una inmensa Un inmenso desconsuelo Que puede aún Convertirse en rabia En ira En fin En muchas cosas Eso le debió pasar Entonces según Supone este texto A José Pero dice José su esposo Que era bueno Y no quería denunciarla Decidió repudiarla En secreto Denunciarla ¿Por qué? Porque María era Adúltera Ya era casada Con José Aunque no vivía Con él Y si resulta Embarazada Se supone Que es embarazada Por otro Por tanto Adulterio Y el castigo De las adulteras Era tremendo Tremendo Era pena de muerte Como todavía Existe Según una legislación Semejante En los países Digamos Musulmanes De estricta observancia En los países Digamos Donde el Corán Es la ley Misma Civil de las naciones Eso ocurre todavía Pena de muerte José entonces Decidió Más bien Tragarse Solo Ese Trago amargo Y repudiarla En secreto Es decir Simplemente Entregarle a ella La nota De repudio De repudio No quiero que seas Mi mujer Decidió eso Pero entonces Viene la acción De Dios Un sueño Un sueño Maravilloso En ese sueño Maravilloso El ángel Del señor Le revela A José El misterio De La madre De Jesús El misterio De su mujer El misterio De María Ese es el texto Fíjense Si ustedes pasan El evangelio De Lucas También en Lucas Hay una anunciación Del ángel En ese caso A María Se supone que María Digamos Está despierta Cuando el ángel Se le aparece En cambio En el evangelio De Mateo Hay una anunciación Del ángel A José Cuando José Está dormido La visión Y el sueño Son dos realidades Diría yo En la apocalíptica Del judaísmo Que es el género Literario básico De estos textos Son dos elementos Paralelos Dios se revela En visiones O Dios se revela En sueños Y para preservar Es decir Para mantener a Dios En su puesto En su trascendencia Entonces La comunicación divina Con los humanos Por medio de la visión O por medio del sueño La hacen enviados Enviados Los ángeles Que en este caso Son heraldos De Dios En Mateo Como en Lucas Aparece el ángel Del señor En Mateo Anunciando a José En sueños Y en Lucas Anunciando a María En visión Escuchemos el mensaje Pues que el ángel Del señor Le dirige a José En sueños A propósito En todos los En el capítulo segundo Del evangelio de Mateo Que continúa En alguna forma El hilo de esta historia De las raíces de Jesús De los primeros pasos De Jesús El sueño Tiene un papel Muy importante Las comunicaciones divinas Son en sueños En los sueños Esto Evidentemente Para nosotros Es llamativo Porque en general En nuestra cultura En nuestra cultura Racionalista Los sueños Suelen ser muy despreciados Prácticamente Pensamos Que no suelen Significar nada Pero los estudios De la psicología Profunda Sobre los sueños Dicen otra cosa Hay un libro Muy famoso De Sigmund Freud Que se llama La interpretación De los sueños No quiero decir yo Que sea Deba ser libro De cabecera De cualquiera De ustedes Este libro De Freud Pero si es sumamente Aleccionador Los sueños Manifiestan Lo que uno Lleva por dentro Y si uno Entonces Interiormente Se mantiene Digámoslo así Apegado a Dios Los sueños Pueden decirle Muchísimas cosas Muchísimas cosas El mensaje es este El hijo de David Acuérdense Que viene del rey David Como muestra Mateo Por tanto José es el padre Es el padre Pero no es el padre Como les dije yo Paradójicamente Antes Es el padre Y no es el padre El ángel le dice Hijo de David No tengas reparo En llevarte contigo Amaría tu mujer Porque la criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Es decir Será tu hijo Pero no es tu hijo Es hijo de Dios Es lo que quiere decir Mateo Es hijo de Dios Precisamente La concepción Virginal de María Es Diría yo Una forma Como el cristianismo Acentuó La raíz divina De Jesús La recalcó La mostró Es El hijo de Dios Viene del Espíritu Santo Ya antes Mateo Había prevenido Al lector Para que Al contar esta historia De las dudas De José Del disgusto De José Cuando encontró Encinta A su mujer María Antes de que Él viviera con ella Para que los lectores Cristianos Digamos Pudiéramos digerir Desde el comienzo Ya Mateo Había notado Que María Se encontró Encinta Del Espíritu Santo Por obra del Espíritu Santo Aquí ya Pues José Recibe el mensaje La criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Pero José Es el padre Le dice el ángel Dar a luz un hijo Y tú Le pondrás por nombre Jesús Tú Es decir Él como padre Tenía el derecho De poner el nombre De poner el nombre A su hijo Así En Mateo Por tanto José es el padre Pero la criatura De su mujer Viene del Espíritu Santo Por eso María Que no vivía todavía Con José Se encontró Encinta Y José Se mostró Muy molesto Hasta que comprendió Cuál era la hondura De el plan de Dios Aquí el texto Da una explicación Diría yo Más bien Popular Superficial Del nombre de Jesús Porque Él salvará A su pueblo De los pecados El verbo Yasha Del hebreo Significa salvar Pero el nombre De Jesús Yehoshua Más bien Viene de una raíz hebrea Que significa ayudar Es decir El Señor ayuda Yahvé ayuda Aquí se lo Se le explica Con el verbo salvar Y en general Pues es la Es la La forma Como Tradicionalmente Desde la época misma Del Nuevo Testamento Como vemos acá Se ha interpretado El nombre de Jesús Él salvará Al pueblo de los pecados Jesús pues Es el salvador El salvador Noten ustedes Amables oyentes Que el Mateo Pretende entonces Como les dije yo En esa frase paradójica Que utilicé antes Utilizado varias veces José es el padre Y no es el padre Es el padre Lo que Mateo Quiere mostrar A José Lo invita Dios A tener como hijo Propio Al hijo de su esposa ¿Por qué? Porque el hijo de su esposa Viene del Espíritu Santo Pero José 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 será Será entonces El padre Porque le dará El nombre Al niño Lo llamarás Jesús Si ustedes comparan Con Lucas En el capítulo primero La escena de la anunciación Es María La que le pone Al hijo El nombre de Jesús Es María La que le pone El nombre al niño Aquí es José El interés por tanto De Mateo Es mostrar Que Jesús Es el Mesías Hijo de Abraham Hijo de David El Mesías judío José es el hijo José es el hijo de David Por tanto Es José Que no es el padre Natural de Jesús El que entronca A Jesús En la dinastía davídica Pero eso es Precisamente Eso es Obra de la voluntad De Dios Dios Ha decidido Que José Hijo de David Sea el padre De Jesús Precisamente Porque El hijo de su esposa Viene del Espíritu Santo Y José Entonces Lo debe recibir Y por tanto Le debe dar el nombre Que el niño va a llevar Y termina El texto De la concepción virginal Llamémoslo así En el Evangelio de Mateo Con la cita bíblica En el Evangelio de Mateo Hay Varios textos Muy solemnes Que el evangelista Que el evangelista Va Diría yo Diseminando A lo largo De la obra De su obra Con los cuales Muestra Como en Jesús Se cumplen Las profecías Utiliza El evangelista Una fórmula Digamos Especial Para La introducción De estos textos Aquí está la fórmula Todo esto sucedió Para que se cumpliese Lo que había dicho El Señor Por el profeta Esta fórmula Esta misma fórmula Pero abreviada Se usa en Mateo Varias veces A lo largo de la obra Aquí aparece Por primera vez Todo esto sucedió Para que se cumpliese Lo que había dicho El Señor Por el profeta El profeta Es Isaías Y cuál es la palabra Pues la que leímos En la primera lectura La que escuchamos Antes Del profeta Isaías En el capítulo Séptimo Lo dijo el Señor Por medio del profeta Isaías Eso fue lo que dijo Y qué fue lo que sucedió Lo que sucedió Es que María Tuvo un hijo Por oro Del Espíritu Santo Y José Y José Es invitado Por Dios Mediante Un ángel Que le habla En sueños A recibir a ese hijo Y a tratarlo Como hijo propio A ponerle el nombre Todo esto sucedió Para que se cumpliera Pues lo dicho Por el Señor Y por Dios mismo A través de Isaías No lo dijo Pues Isaías De cuenta propia Sino que lo dijo El Señor Por medio de Isaías En muy pocos textos Dos o tres Si mal no recuerdo Emplea Mateo Digamos esta formulación Plena De la De la fórmula De citación bíblica Dicho por el Señor Aquí es el Señor El que El que pone En la boca de Isaías Esta palabra Y cuál es Mirad La virgen Concebirá Y dará a los un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Con nosotros Dios Fíjense La Varios detalles En cuanto a esta Cita bíblica De Mateo En primer lugar Los que La traducción Castellana Del texto De Isaías No es adecuado Es decir Mateo no dice Y le pondrá Mirad la virgen Concebirá Y dará a los un hijo Y le pondrá por nombre Es decir No es María la que le pone El nombre Sino José Por eso En el texto Por eso en el texto Anterior Ustedes recuerdan Y por eso entonces Mateo no escribe Y le pondrá por nombre Es decir La virgen que concibe Da luz No será ella Mateo dice Y le pondrán por nombre Que calé su cine En plural Le pondrán por nombre Emmanuel ¿Quiénes son Los que le hemos Puesto al hijo De la virgen A Jesús El nombre De con nosotros Dios ¿Quiénes son Los cristianos Nosotros Nosotros los cristianos Es lo que dice Mateo La fe cristiana Ahondó En tal forma El nacimiento De Jesús De la virgen María Que Jesús entonces En la fe cristiana Es considerado Como Dios Con nosotros Con nosotros Dios Con esta frase Comienza El evangelio De Mateo Y el evangelio De Mateo Termina con una frase Parecida Cuando el resucitado Se presenta A sus discípulos En el monte De Galilea Se despide De ellos Los manda A bautizar A enseñar Y les dice He aquí Que yo estoy Con vosotros Hasta el fin Del mundo Con nosotros Dios Dice Mateo Al comienzo Y Con vosotros Estaré O estoy Hasta el fin Del mundo Dice al final Jesús Con nosotros Con vosotros Jesús es Dios Con nosotros Esa es La fe cristiana Así la expresa El evangelista Mateo Prácticamente Desde la Primera Página De su obra Es el culmen De la cristología De Mateo Como pienso yo Queridos oyentes Esta fórmula De citación Bíblica Y esta cita De Isaías De Isaías 7.14 Que estamos Considerando Por tanto Si ustedes Tienen un poco De curiosidad Cuando en su parroquia O donde vayan A misa El domingo Escuchen el texto Fíjense como leen Si leen Mirad la virgen Concederá a luz Un hijo Y le pondrá Por nombre Emanuel Si leen así Está mal leído Eso no es lo que dice Mateo En Mateo No dice que La virgen Le pondrá A su hijo El nombre De Emanuel No No es ella La que le pone El nombre Sino Le pondrán Por nombre Emanuel Y se refiere Mateo Evidentemente A los cristianos Que hemos Comprendido En la fe Que el hijo De la virgen Es Dios Con nosotros Y Mateo Digámoslo así Vuelve Desde La luz Que brilla En la oscuridad En ese sueño Maravilloso De José En ese poema Bellísimo Por el cual José Entonces Aprende Las honduras Del misterio De Dios Un poema Digamos Que Que Dios Mismo Canta Por su espíritu En las entrañas De su mujer Vuelve a la realidad De la vida Cotidiana De José Y María Dice así Cuando José Despertó del sueño Hizo lo que le había Mandado el Señor El ángel del Señor Y se llevó a casa A su mujer Ahí está Entonces ya Encontramos Simplemente aquí Digamos La cotidianidad De la vida De esta pareja Él Su mujer Esperando un hijo Luego vendrá el hijo Y entonces ahí quedará completa La que nosotros llamamos La Sagrada Familia Y así amables oyentes Llegamos al final De nuestra palabra Del domingo Y también Los que me quieran escribir Pueden hacerlo Este correo electrónico Logos Logos Guión 5 Arroba Hotmail Punto com La palabra del domingo A cargo de David Kapkin Servidor del Evangelio Una lectura y explicación De los textos bíblicos De la liturgia católica dominicana Análisis literario Y crítico Al servicio De la comprensión De la palabra De la interiorización Existencial Y de la actualización Del mensaje Para la hora presente Subtitulado por Jnkoil